La población de China volvió a disminuir el año pasado. Datos oficiales publicados el miércoles muestran una aceleración de la crisis demográfica en el país después de más de seis décadas de fuerte crecimiento. A finales de 2023, la población nacional, incluida la población de las 31 provincias, regiones autónomas y municipios y los militares, pero excluidos los habitantes de Hong Kong, Macao, Taiwán y los extranjeros, era de 1.409,67 millones. Una disminución de 2.08 millones respecto a la de finales de 2022. En 2023, el número de nacimientos fue de 9,02 millones, con una tasa de natalidad de 6,39 por mil. China puso fin en 2016 a su estricta política de un hijo único, impuesta en la década de 1980 por temor a la superpoblación, y desde 2021 permite a las parejas tener hasta tres hijos. Intenta además impulsar la natalidad con subsidios y propaganda pro-fertilidad. Los motivos de la caída demográfica serían el alto costo de educar a un hijo o la creciente desconfianza de las jóvenes generaciones hacia la institución del matrimonio, un paso obligado en el país antes de procrear. A eso se suma el número creciente de mujeres que realizan estudios superiores, lo que ha retrasado la edad del primer embarazo. En 2023, China fue superada por India como el país más poblado del mundo. El envejecimiento de la población genera varios problemas, como la reducción de la mano de obra disponible o el cuidado de los ancianos, una tarea que en China recae tradicionalmente en las generaciones jóvenes. Esta semana las autoridades presentaron un plan de miles de millones de dólares para cubrir las necesidades de servicios para la terciera edad.